Este es el momento en el que un vecino de Punta Mujeres, municipio de Aría, captaba con su móvil la entrada hasta el muelle de esta localidad norteña en plena celebración de las fiestas patronales del Pino, en la jornada de ayer domingo. En total eran 47 los inmigrantes subsaharianos que llegaban en esta lancha neumática, en buen estado de salud. De hecho, se puede apreciar momentos de alivio, incluso de alegría al tomar tierra. Hay que resaltar una que llegó por sus propios medios a la zona de Punta Mujeres, por lo que son unos 47 inmigrantes, todos subsaharianos, todos en buen estado. Llegó solo al mediodía, pero bueno, es una de las que no fue interceptada y llegó por sus propios medios. Menos mal que no pasó absolutamente nada, sobre todo en la zona en la que suele llegar al norte, que tenemos bastantes problemas. Esta embarcación no era la única en arribar a este fin de semana. De hecho, otras tres más llegaron en un periodo de 24 horas, sumando unos 200 inmigrantes los llegados a la isla. Esta madrugada hemos tenido la llegada de dos pateras, una que somos 44 inmigrantes, esos eran magrebíes, con 10 mujeres y dos menores. Y cuando estábamos ya, el almacenamiento medítimo estaba de vuelta, se encontró a otra patera, esa ya con 61 inmigrantes, también 10 mujeres y dos menores de procedencia magrebíe, no, subsahariano, perdón, en ese sentido era subsahariano. Había una mujer embarazada. Ahora mismo en el CATE tenemos sobre 170 personas, y que ya hoy ya saldrán los del sábado, mañana saldrán los del domingo, y el martes ya se quedará totalmente vacío y se trasladará a las islas mayores donde tienen más capacidad. Destacar que el ritmo en la llegada de inmigrantes es incesante y continúa el flujo, que ha provocado un incremento del 285% en la comparativa de llegadas de sin papeles en los siete primeros meses de este año con respecto al 2021.